Hola que tal, los saluda Duxativa y les traigo una noticia el día de hoy Bueno pues parece que la gente de 4A Games, los que hicieron el juego Metro Last Night En los que están haciendo este juego Metro Last Night para Xbox, Playstation 3 y PC Dicen lo siguiente, que la CPU de la Wii U es horrible, es lentísima según ellos Y también afirman que no desearían trabajar en esta Wii U, son palabras directas de estos chicos Bueno, según ellos, confirman que esto es horrible y demás, debido a que ellos han abierto la Wii U, han comparado Han probado la velocidad de la CPU y no están satisfechas con esta Obviamente, esto ha causado una molestia en la comunidad, ¿no? Porque, por así decirlo, una compañía que hace videojuegos no puede hablar tan mal de una consola PC MNC es nueva Pero, la diferencia, según también el artículo que estoy leyendo, es la siguiente Que la Playstation 3 tiene el CPU más rápido, ojo, según el artículo, no lo digo yo, eh Tiene el CPU más rápido, pero tiene un GPU lento La Xbox tiene una CPU rápida y la GPU la tiene rápida Wii U la tiene lenta, la CPU, pero tiene una GPU más rápida que la Xbox y la Playstation 3 Así aclaran un poquito, ¿no? Lo que dice el artículo Prácticamente, el que tiene el CPU más rápido es la Playstation 3 Pero tiene una GPU super lenta, bueno, lo que dice el artículo Así que, ¿qué opinan de esto? Una compañía hablando mal de la Wii U Eh, pero hay que recordar que Assassin's Creed va a estar en la consola de la Wii U Así que, como que estamos un poquito... Como diciéndole a esta compañía, ¿sabes qué? No jodas, pues, o sea Dice que esto es lento, la CPU es lenta, pero va a correr un juego poderoso como la Assassin's Creed Así que solamente hay que esperar, ¿no? Así que, ¿qué opinan ustedes? Especialmente la gente que tiene Wii U ahora ¿Qué opinan sobre esto? La gente que sabe de computadoras o de repente de esto de la CPU, GPU Bueno, que expliquen ahí mejor, ¿no? Así que me despido, fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima, gamers Saludos, chau